Hola, bienvenida a este review de la referencia 0419 de Faja Salomé. Si quieres saber cómo puedes lucir una silueta de reloj de arena en minutos, quédate porque este video es para ti. Esta faja es de compresión alta, ideal para uso diario. Su cobertura es tipo panty. Si necesitas mayor control en tus piernas, te recomendamos la referencia 0217 que cubre hasta la mitad del muslo o la 0520 si prefieres una más larga que llegue hasta las rodillas. Ahora, vamos a probarla. Esta faja es perfecta para controlar la zona del abdomen, moldear y definir la cintura mientras levantas tus glúteos. Está hecha de Power Net, una tela fuerte que brinda excelente compresión y se adapta muy bien a tu cuerpo. En la entrepierna tiene broches para que no tengas que quitártela por completo a la hora de ir al baño. Es muy cómoda y práctica. Tiene ganchos internos y cierre plano en el abdomen para una compresión precisa, además de hacerla imperceptible debajo de tu ropa. Tiene tiras anchas con ganchos ajustables para mayor soporte. Todo para que te sientas segura y cómoda adaptándola a tus medidas sin importar que tengas el torso corto o largo. Esa silueta definida que siempre has soñado para lucir vestidos ajustados es posible gracias a su diseño que controla y moldea el abdomen resaltando además tus atributos naturales. Tiene una cobertura en la espalda para darte un gran control en esa zona ayudándote a suavizar y ocultar esos molestos rollitos. Podrás encontrar esta faja en colores beige y negro. Estas fueron las características y beneficios de la referencia 0419 de Faja Salomé. Si tienes alguna duda puedes dejarla en la sección de preguntas y con mucho gusto te responderemos. Si quieres saber sobre nuestros productos y enterarte de todas las novedades te invitamos a suscribirte en el canal. Y desliza para ver la descripción de este producto y dónde puedes adquirirlo. ¡Suscríbete al canal!